Música Edna Morales La tachaba Música 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 9 de la noche y estamos puestas Para la fiesta, para el Que como hay vlog en spanish Vamos a ir a tomarnos un café Están mis compañeras de trabajo Ella es mi comadi Las otras son de otra raza No saben lo que estamos diciendo Nos van a disparar un café la jefa That's my boss right there Hi amigas Acabo de salir Bueno hace un ratito salí de trabajar y pasé Con mi hermana miren todo lo que traigo allá Son sus cosas Ya se vino ahora acá con nosotros Y como les dije Todo el mes de octubre nos vamos a enfocar A buscar una casa para donde cambiarnos Miren que gorda estoy amigas Ahora si me pasé de lanza Este ya me tomo una dieta Ya ire mis brazos Pero ni modo Por la tragadera Ya llegué a la casa Estamos esperando a mi hermana Para que bajen las cosas Para bajar las cosas de la avena Hola 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 Está hablando como robotito Atrás de la Ahí está mi mamá Compró pizza y ángel Hola Mucho calor ahora Hola 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Toma ¿Qué es? ¿Candy? 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 Amigas Estoy bien cansada Ya me quiero dormir Ah es que Pollo está allá Le está poniendo unas Letras Me dice el Leo que me acueste Ah Pollo le está poniendo unas letras A una camisa Y el mugroso chorreado de Leo Ahí está Cuéstate tú Me estás gritando Enfrente de las amigas Para que vean la realidad Amigas Cómo me maltraste este niño Este mi hermana ya se vino Le fue a ayudar con sus cosas Y ya bajamos todo Y acomodó Todo lo que tenía que acomodar Gracias bebé Gracias Mi mamá compró pizza Me puse ahorita a limpiar todo Barrí todo Ya no más nos falta mapear en la mañana Este Mañana no trabajo Pero me voy a enfocar en editar Y todo eso Y a cuidar a Leo y a Julián Mañana Si mira como algo ahí No sé si lo miren ustedes A ver qué será Bueno pues amigas Muy buenas noches Que descansen Gracias por vernos Y por su apoyo Bye Estoy a punto de inyectar a mi mamá Yo nunca he hecho esto Le hago miedo Buenos días Así va Y se hace así Sí Así es una cosa Ay y entra en la aguja primero ¿Verdad? Claro babosa Toma Es nada Oh primero te limpio Sí claro Y no muy despacito Pero despacito Y la aguja va rápido ¿Verdad? Sí No la pienses Toda la aguja Ándale Ay no yo no quiero Se van a traumar los niños Mira Entra fácil la aguja Sí Te voy a meter el líquido ¿Eh? ¿Te duele? No 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 Ay 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 Listo Sábale Oh Oh My God Dame Dame eso ¡Lénteame! Depende del precio también. Bueno, pues amigas. ¡Di hola, amigas! ¡Ay, ve! ¡Es mi saluda! ¡Qué mucho! ¡Diles! ¡Hola, hola! ¿Tú también, a ver? ¡Hola, hola! ¿Ahora sí? ¡Hola, hola! Diles, estoy en la Walmart. ¡Hola, mamá! ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar en la Walmart? ¿Qué vas a comprar? ¡Alaján! Ok. ¿Tú qué vas a comprar, papi? ¿Qué vas a comprar? ¡Alaján! Ok. ¿Tú qué vas a comprar, mamá? Treinta dólares de estroven. Para la menopausia. Para mi mood. Y para que me ayude a dormir. ¡Vamos con tu guita! ¡Vamos con tu guita! ¡Vamos con tu guita! Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mi Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mi A ver, ¿qué tal huelen? Lo único que no me gusta mucho como huele es esto Pero ojalá los otros Olores lo maten A ver cómo, a ver qué tal Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los Chilos Miren amigas, siempre agarré este Porque este huele más bonito Ya lo olí, el otro no tenía de este Pero lo encontré otro que sí tenía Y no me gustó para nada el olor Pero este huele más bonito A la temporada Porque ya van a hacer las fiestas Ey, ¿quieres hacer un pastel tú? Ahora, ¿hacemos un pastel? ¿Este no quieres? No, no te voy a cargar Porque vamos a ir por un pastel Para hacer un pastel, ¿ok? Vamos Ah, voy a pasar por atrás de ti ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres hacer un pastel o no? ¿Pastel? Ok Sí, un pastel, sí, un pastel, sí ¿Quieres bananas? ¿Quieres bananas? Sí Ok Amigas, ya salimos de la Walmart Y después fuimos a la 99 Y ahorita mi mamá llegó aquí a este mercado Que se llama Mi Rancho A ver si lo pueden ver Mi Rancho Ese está a comprar carnes Aquí está Leo, sé hi Hi Y también está Julián Julián, sé hi Ya sé, lo traemos sin carnes Porque David no lo dejó Pero bien amarrado con mi mamá ¿Verdad? Si te quedas, tú te vas Si ya no me dejas más No Vamos, amigas A la casa Estoy bien cansada No sé por qué me siento tan cansada No duelen mucho las piernas Están viendo a mi mamá Que fue a lavarlas Están viendo por la ventana Me dices desayunar Porque no habíamos desayunado Me hice huevito con Winnie Y aquí hay salsita Tortillas Y Y ahorita que acá voy a guardar Este mandado Y limpiar el refrigerador Porque está bien muy grueso ¿Qué pasa, amigas? Nos vemos ahorita Saludos, amigas Aquí estamos Este Enfermos Me resfrié Yo creo que no sé Me resfrié Y me sentí cuando Sentí esa necesidad De apagar el aire Pero no apagué Y terminé resfriado De aquí andamos Estoy un poco De la gripa Todavía estoy en cama Se siente muy Está haciendo que es la enfermedad Y bueno Sé que andamos ya Este Terminando el día Me seguí acostado Queremos que mi vida me sienta mejor Este Últimamente Las gripas Me atacan machín Por la La garganta En la calentura Antes Hacíamos Bien llorosos Y así Pero Yo creo que es diferente Y bueno Aquí Estamos Atrás A todos Buenas noches De nuevo Hola Buenas noches Disculpen Este Tomó control Leo Y este Y le apagó Pero Que descanse Muy buenas noches Estamos viendo Este Dios mío Dale Que descanse Hi amigas Buenas noches Este Voy a editar el vlog Para subírselos Estoy bajando todos los videos A la computadora Los de pollo Los míos Bueno A ver si el tiene Porque no sé si ha vloggeado Los últimos dos días Espero que tan siquiera ayer Hoy se la paso Porque estaba malo Pero espero que de ayer Haga material Esa es la palabra Que estaba buscando el otro día Cálmate Este Lo voy a editar Lo voy a subir Pollo estuvo en la cama Todo el día Malo Cálmate Cálmate Y este Yo no trabajé Le cuidé al niño A mi hermana Que de hecho Ya está aquí Ahí está en la sala Este Ya se van a dormir Por eso no voy para allá ¿Qué tienes? Ok Quítate pues Vete para allá Con tu papá Ya pues ya ¿Ya? Y él se cayó Amigas Diles que te caíste Mi amor Es que él estaba brincando En el colchón De Larlin Y se cayó Y se pegó ¿Dónde te pegaste? Diles dónde te pegaste Oh no Si vas a llorar Quítate mejor ¿Una llora? Sí Mime ya Ok Y este ¿Qué les quería decir? Oh sí Que acabo de acabar De mapear toda la casa Menos la sala Porque mi hermana Ya se había acostado Yo no alcancé A mapear la sala Y pero todo lo demás Ya estaba cochino También La señora Que me cuida a Leo Le va a estar cuidando A ella Al niño también Así que Ella los va Estar llevando Y yo los voy A recoger Los días que me toque Porque yo nomás Lo llevo como dos días A la semana Pero me imagino Que también El día que no Yo vaya Voy a tener que ir Por el niño No sé Porque la señora Quiere cobrar un poquito más Por llegar después de las cinco Así que mejor Pues yo se lo recuerdo Para que no le cobre más Así que bueno amigas Me despido Por hoy Les voy a subir El blog Bueno voy a tratar De subirlo Pero en realidad En lo que pasó Toda la computadora Y edito Hasta allá Pro hasta mañana Se sube en la mañana Antes de irme a trabajar Bueno Que descansen amigas Y gracias Bye No more for information